Carla Giraldo Mira, mira como silba Hola hombre, que es eso Una empresaria de alto nivel No puede silbar así de esa manera Claro, porque somos los nuevos Empresarios, el nuevo movimiento Ya no ríe como antes Desde que llegó MG Esos juegos infantiles Son asuntos del ayer Ah no, ayer era Carlita Hermosa Ayer estuvimos en el industrial Cuéntanos como nace este proyecto Cuál era la idea Y como se adaptaron Y como aguantaron ese chaparrón De esta cuarentena Que estuvo a punto de ahogarnos Ay, eh Aguantamos Bueno, nace porque siempre Hemos amado el café Somos colombianos Y en Colombia amamos el café Y mi marido y yo somos cafeterísimos Tomamos café desde que nos levantamos Hasta que nos acostamos Y siempre quisimos como montar un lugar Super cool Eh, donde todo el mundo Se sintiera a gusto Y donde todos cupieran Y nadie se sintiera como en un lugar O de gente muy mayor O de señores O acartonados O de jóvenes Sino que todo el mundo quepa ahí Y todos se sientan cómodos Y nace el industrial Y creo que es un lugar hermoso Yo lo amo Yo amo ir allá Amo ir a parchar Amo ir a tomarme Todo lo que venden Y amo ver toda la gente que va Como tú Tan bella Y bueno Durante esta cuarentena Nos adaptamos, Moni Eh, yo digo que gracias al universo Que existe esta familia industrial Que estaba acoplada Eh, y donde todos pusimos un granito de arena Para trabajar durante esta pandemia Nos tocó inventar, inventar muchísimo Inventar empaques Cómo vamos a llegarle a la gente Nuestra comunicación Eh, nuestros empleados Cómo subsistimos todos Eh, y yo puedo decir que yo tuve El industrial tiene también ayuda del gobierno Y logramos estar ahí Entonces también hemos recibido ayuda Y vamos Gracias a Dios Pues ya, ya todo se está reactivando Poquito a poquito Ahí vamos Y cuidándonos entre todos Pero a ti la cuarentena Te agarró Por fuera del país Cuando recién estaba comenzando la pandemia Estabas llegando a Colombia Venías de México ¿Cómo te cogió todo eso, Carla? Muy angustiada El hecho de saber que estábamos Mauricio y yo lejos En México Haciendo unas fotos Y mis hijos Y mis hijos estaban acá Y saber que ya iban a cerrar aeropuertos Y que no íbamos a poder llegar Fue un corre-corre Para poder cumplir allá Y poder llegar Y cumplir nuestro rol de padres Con nuestros hijos Entonces fue momentos muy angustiantes Llegamos No pudimos estar de una con nuestros hijos Tuvimos que guardar nuestra cuarentena De 15 días Y bueno, ya normal Acá en nuestra nueva normalidad Encerrados Encerraditos Mira, no, no Cuando jugábamos allá En ese hotel En el Mariquita Cuando hacíamos Lolita Nunca No me cabía en la cabeza Verte Tan dedicada Tan apasionada En este rol de mamá Carla ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo has Te ha sido Ha sido creciendo Con tus hijos también Que son grandes maestros? ¿Y cómo has encontrado En Mauricio Tu esposo Ese cómplice Ese amigo Ese pana De vida También en el tema De la paternidad Hablan un poquito de eso Carla Él es el mejor Yo de él No tengo quejas alguna Ese hombre Corre por sus hijos Todo por sus hijos Adrián y Damián Son su vida Igual que son la mía Yo soy muy brava ¿Ah, sí? Furiosa Yo soy furiosa Y él es más fresco Igual que yo Soy súper fresca Y estos chinos Nos sacan cacas Entonces acá Acá igual Eso acá no hay dónde O sea Somos súper estrictos Igual Pero igual Ellos hacen lo que quieren Y son niños Entonces pues que hagan Lo que quieran ¡Ay, Dios! ¡Que disfruten! Bueno, Carlita Vamos a hacer una cosa Una dinámica Y es que vamos a viajar En el tiempo Y vamos a recordar Momentos importantes De tu vida A través de fotos De videos De canciones Comenzamos Con esta fotito A ver ¿A qué te transporta? No la veo Ahí la vas a ver Ahí ya la vamos a poner ¡Ay, Dios mío! Pero, ¿qué es esto? Lucho Lucho Mesa Ah, ese lo conocí antes que usted, Marcelo Sí, yo sé Yo sé Él fue primero Él fue primero Ay, mi Lucho Yo creo que Marcó un pedazo De mi infancia Donde Aprendí Y conocí De la televisión Acompañaba a mi mamá Y Él estaba grabando En ese momento Espérame al final Así se llamaba Esa novela Ajá Y Nos tomamos esa foto Y siempre lo admiré Y siempre Y todavía lo admiro Y hace poquito Me lo reencontré Y fue divino Estuvo en el industrial Sí, tan bella Y aparecen otros nombres por ahí Carla Como Alejandra Borrero Luis Eduardo Arango Exacto Que te agarraban Que te cargaban Que te hablaban Y tú los veías Como tus grandes ídolos Eran mis ídolos Y después se convirtieron En mis maestros Porque también tuve La oportunidad de trabajar Con muchos de ellos Imagínate Lucho En Lolita Lo que fue Para nosotros Yo creo Para todos Porque además Nos hacía reír Entonces no Yo amo Que yo Los amo a todos Ustedes Mis mentores Tan bella Pues Carla Uno de estos ídolos Cualquiera de estos Que hemos mencionado aquí Tiene un saludo Sorpresa para ti Ay, a ver ¿Quién es? A ver Carla querida Qué gusto Poder saludarte Después de tanto tiempo Bueno, me acuerdo Cuando te conocí En Ambalema Cuando estábamos Grabando tiempos difíciles Y acompañabas a tu mamá A las grabaciones Y no solamente La acompañabas Sino que te convertías Como en el alma De toda la fiesta Nosotros éramos Admiradores tuyos Cuando eras pequeñita Porque eras realmente La Digamos como El sachet De una reina de belleza Eras una muestra gratis De algo maravilloso Y después lo demostraste Más que Con creces Mejor dicho Entonces quiero decirte Que yo como testigo De tu crecimiento De ese afán Y ese amor Con el que Aprendiste Y emprendiste Tu carrera en la vida Te amo Te Te respeto muchísimo Y eres para mí Una de esas personas Que deben ser Amables Amables No en el sentido Actual de la palabra Sino en el sentido Primero De amor Te quiero mucho Y siempre lo supe Tu eres grande Y desde chiquita Ay te amo Ay no Que belleza Que tal esa belleza Carlita Ah Que privilegio Que le ha hecho Que le digan a uno Tantas cosas tan lindas Que privilegio Que además lo admirabas Te gustaba como canta Y después lo tuviste Como tu lo decías En Lolita Siendo como el eje central De la parte divertida De la parte cómica De esta serie Que nos marcó a todos Carlita A todos Ahí estaba Rizos Que fue un maestro También para todos Julián Santiago Y sonaba esta canción Y sonaba esta canción Era ¿Cómo que era? ¿Era? Mejor volumen a la canción Volumen a la canción Yo soy guardián De sus sueños Llega este Me tiró frente a todos Los de Bielgis Horrible Llega este que es Un gran protagónico Con solo 11 añitos ¿Cómo una personita Tan chiquita Tan jovencita Afronta la fama A tan tempranada Carla? Yo creo que Era imposible Era imposible Más por Marcelo Que por Loli Sí, tenías razón Pero nos volteaban El motor Homie Yo estaba ahí Volta Sí, no A mí no me joda A mí no me quita Mi protagónico Y Lolita Lolita marcó Una tendencia Las colitas En los peinados En los vestuarios Entonces fue Un año muy lindo Yo creo que para todos A todos Nos marcó Porque además No solamente éramos Nosotros dos Los protagonistas Sino que Todos brillaron Todos tuvieron Su momento De estar En explosión Y en que todo el mundo Estuviera así Pendiente de ellos Por eso todo el mundo Se acuerda tanto De esa novela De Carmencita De Johnny Caicedo De los hermanos De todos Y de este personaje Que para mí Fue uno de mis favoritos Mira esto Por favor, Carla Mi querida Carla Te mando un abrazo Y un beso Tú sabes que yo te quiero Me alegra muchísimo Tu carrera Tus éxitos Tus logros Pero sobre todo Me alegra Que estés feliz Que tengas una familia Que te quiere Y que te respalda Aunque no nos veamos Tan seguido Tú sabes que yo estoy aquí Que te extraño Y que estoy pendiente de ti Te mando un abrazo fuerte Todas las bendiciones Todos los éxitos Y cuídense mucho ¡Adiós Tovega! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh sí, señor! Tremendo personaje Tremendo Y vamos Con este siguiente video Creo que es Sí Es foto, es foto Mira esta foto Y hablemos Qué pasaba En este momento En tu vida, Carla ¡Guau! Otro momento, ¿no, Carlita? No, no veo, no veo ¡Guau! Ahí está Ahí está Francisco el matemático Ya eras un poquito Más grande Catorce Quince añitos Y estaba ya Catorce 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 años Estaba ya desarrollándote Como una actriz Más formada Más hecha Como actriz, ¿no? Salí de hacer Lolita Empecé a hacer Pobre Pablo Y seguí con Francisco Y grababa Esas dos en paralelo Era mucho trabajo Hablemos de esta experiencia De Francisco Los compañeros El parche Fue una familia También que se formó ¿No? Sí, porque fueron Demasiados años Y todos Yo era la más chiquita Pero todos Éramos súper jóvenes Entonces, pues Imagínate Adolescentes Todo adolescía Todo adolescía Compañeros Amigos Adolescentes En ese momento Bueno Pues aquí ya Un poquito Más creciditos Tienen saludo para ti A ver Hola, mi niña adorada Hoy estoy aquí Porque me invitaron A mandarte un mensaje Y fui muy feliz De que me dieran Esta oportunidad Porque como sabes Soy una real boba Que por estar pensando En quién sabe qué Olvidé felicitarte El día de tu cumpleaños Ay, no me lo puedo Perdonar Qué hueva Así que hoy aprovecho Para felicitarte Delante de toda Colombia Ay, lo que amo Pedriana Lo mucho que te quiero Lo mucho que te quiero Lo mucho que te admiro Eres mi amiga Mi compañera Mi hermana Has sido eso Mi hermana Eres una mujer Maravillosa Que ha demostrado Que la autenticidad Es lo que vale Has hecho lo que has querido Has dicho lo que has querido Eres una mujer Que no le tiene miedo a nada Y que se ha convertido En una mamá En una esposa En una amiga De Mao Impresionante Y su cómplice también Y por eso Te llevo en mi alma Y te admiro cada vez más Te quiero Te adoro Belleza Mi hermana Me la dejó Francisco Todos los profesores Francisco Que pasaron por ahí Me dejaron A mi hermana Diana Y a Vero Tan bella Y a Yaco Se hablan Se llaman O son un poquito ingratas Todo el tiempo No todo el tiempo Por eso No entendí Cuando olvidó Mi cumpleaños Como yo ¿Qué pasó? O sea No entiendo ¿Estás bien? Estábamos En lo de Hace El 30 de agosto Que fue Lo de la solidaridad Por Colombia Entonces tiene Todas las razones Para haberse olvidado De mí Claro Tan bella Moni Carla ¿Cómo una niña Adolescente Tiene O consigue Ese nivel de madurez Para tomar la decisión A los 14 años De independizarse? ¿Fue una decisión Pensada O fue Una locura? No Tampoco fue una locura Ni fue nada pensado Fue algo Que yo creo que Me lo llamó el momento Y simplemente Me fui No de rebeldía No de nada Simplemente Habían malas relaciones Y cuando hay malas relaciones Es mejor Ir Era una niña Muy pequeña Y de pronto Hubo cosas Que tal vez Hubieran cambiado O no hubieran cambiado No sé Uno nunca sabe Lo que hubiera pasado Claro Entonces Pues nada Me fui Y me aquí Soy muy feliz Entonces yo creo que Hice las cosas bien Claro No hay nada Que arrepentirse Ni lo veo como una locura Claro Para todo el mundo Es una niña en la calle Y yo era Una niña en la calle Afrontando Una realidad Que no tenía ni idea Y no era nada madura Al contrario Bien inmadura Para hacer cosas Pero también Me dieron una buena formación En mi hogar Y no cometí errores Y siempre sabía Lo que quería Y en eso trabajé Claro Carlita Hay amigos Que marcan la vida Y amigos Que enseñan Que son maestros Te voy a decir El nombre El nombre de esta persona Cierto nombre Y apellido Y vas a escuchar De fondo Una cancioncita Que se relaciona con él Frank Ramírez Que significó En tu vida Y como se gestó Esa amistad tan profunda Esa relación tan bonita Carla Yo a Frank lo extraño Todos los días De mi vida A Frank lo conocí En tiempos difíciles Y siempre fue mi amigo Cuando yo me fui De mi casa Él también Me recibió En su hogar Y siempre tenía Palabras sabias Para todos Además Tremendo actor Dios mío Lo extraño Es Hace mucha falta Me hace falta Ver su arte Ver sus cuadros Hablar con él Tomarme un whisky Solo tomaba Jack Daniels Me encantaba ¿Cuál era Ese plan favorito Carla Con Frank? ¿Qué era lo que más Te gustaba hacer con él? Y en su casa Porque Él no era De salir mucho Tampoco Lo visitaba En su casita Maravillosa Que era Perfecta Era muy bien Y nos marchábamos Horas Y horas Y horas Y horas Y horas Hablar 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 de todo Hablar de su vida Y de su trayectoria Y de todo Lo que un maestro Como él Nos puede enseñar Qué privilegio Extraño Lo amo Qué privilegio Moni Poder haber tenido Una tertulia profunda Y muchas Con un señor Como Frank Ramire Moni Y nosotros Y nosotros que también Tuvimos la oportunidad De entrevistarlo En este programa En otro Que yo también estuve Y era un ser humano Con un corazón Divino Y era muy rico Hablar con él Carlita Vamos con la siguiente foto Este es otro Este es otro De tus personajes Queridos Que guardas Ahí en el corazoncito Ella es Francisca Rojas Una Campesina Hermosa Qué recuerdos Tienes De esta producción Y por qué es tan importante Este personaje Para ti Recuerdo Que no la dieron Para empezar Por ahí Empecemos Por el comienzo Recuerdo Que no la dieron La dieron En México Fue una coproducción De Caracol Y Cadena 3 De México En México La dieron Nos fue bien Allá mandan Otras televisoras Muchas más grandes Pero digamos Que en lo que es Canal abierto Nos fue bien Y siempre esperé Que la dieron Acá en Colombia Porque fue un trabajo Tan lindo Que pude hacer Empecemos Actualmente Me desbordé Y nadie me dio Este es uno De tus favoritos Lo llevo En mi corazón Carla ¿Por qué te gusta Tanto este personaje? Tal vez porque Era una persona Diametralmente opuesta A lo que eres tú Pudiste digamos Salirte De una línea De personajes Y hacer algo diferente En esta ruta blanca De todo Hice todo lo opuesto A mí Era una campesina Su hablado Su forma de moverse Además En la primera escena Me partí El peroné En dos Y así grabé Toda la serie Porque tenía una incapacidad Seis meses Y duramos seis meses Grabando Entonces Francisca estuvo Coja Siempre tuvo mil líos Era una campesina Que huía De la guerrilla Es una historia hermosa Y ojalá algún día La den Así sea A cualquier hora Pero que la den Para que la puedan ver Porque realmente El trabajo de todos Actualmente es divino Y ahí trabajé Por última vez Con Frank Ramírez Claro Claro Hacía un personaje Donde abusaba De mí Uf Era divino Su personaje Pero era horrible Moni Carlita Vamos a hacer ahorita Otra dinámica Yo me imagino Que en el colegio Alguna vez Llegaste a jugar O a llenar El chismógrafo ¿Cierto? Sí Tienes una idea Más o menos Del chismógrafo Que era un cuadrito Y uno ahí respondía Preguntas rápidas Bueno pues vamos a hacer Aquí un chismógrafo Virtual Entonces nos vamos Con la primera pregunta De este chismógrafo A ver Total sinceridad ¿Qué parte de tu cuerpo Te gusta más? Ay Eh ¿De mi cara? Completamente de acuerdo Sí A mí también Hermosa Atención Siguiente pregunta ¿Con qué canción Te gustaría Que te hicieran Un striptease? ¿Cuál canción Escojerías? Uy Ahí La que escoja Mauricio Que seguro Escoja La perfecta Muy bien Siguiente pregunta Moni Uy Uy Está difícil Sin cuál De los cinco sentidos Podrías vivir Uy 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 Completo Es Uf No sé El olfato Sí Pero y el gusto Y todo No Que no Es sin ninguno Los quiero todos Los quiero todos Para mí Gracias a Dios Estoy completa También Atención Es una pregunta interesante Si tuvieras Diez segundos Así rapidito Para pedir Un solo deseo ¿Qué pedirías Carla? Ay Estar súper bien Siempre con mi familia Y en unión Súper Muy bien Me encanta Me encanta Me encanta Siguiente Siguiente pregunta ¿Qué animal Te gustaría ser Y por qué? Si tuviera la oportunidad Un gato Para ronronearle Amado Una gato Una gata Una ratita Una menina No Como así Porque Muy bien Atención Siguiente No No Jamás Puede ser una gata Con ínfulas De perra No Cuidado Cuidado Carlita ¿Qué es lo más Vergonzoso Que te han pillado Haciendo? Uy En Francisco El matemático Yo Estaba como saliendo Con Yaco Pero nadie Se podía enterar Y entonces Yo me hice la loca Hablando por teléfono Y todos Yo creo que sabían Que yo no estaba Hablando con nadie Y Lina Luna Me marcó Y me sonó El teléfono Delante de todo el mundo Siguiente pregunta Eso está bueno Garla ¿Qué es lo que te pone Más nerviosa? Hablar en público A veces me pone muy nerviosa Ok Muy bien Siguiente pregunta ¿Qué prefieres tener? ¿Un guayabo físico O un guayabo moral? Ya no tengo guayabo Eliminado el guayabo Eliminado el guayabo Me parece muy bien Siguiente Moni Me gusta este Me gusta este Que estamos hablando aquí ¿Tienes algún talento? ¿Alguna habilidad Que nadie conozca? ¿Algo que puede ser Absurdo Y especial? Un talento oculto Sí Oculto Y debe permanecer Oculto No, no hay talento Hasta ahí Con esa cara ¿Para qué más talentos? Muy bien ¿Qué harías? ¿Cómo sería tu reacción Si un desconocido Un fanático Alguien Te roba un beso En la calle? No, pues en shock Mucho de buena Un suertudo ¿Qué suertudo? Esa sería la reacción Última Última pregunta De este chismógrafo ¿Cuál es tu amor platónico? Y si tuviera la oportunidad ¿Qué le dirías? ¿Colombiano o internacional? Es que ya lo tuve Y trabajé con él Véalo ahí Lo tiene En la pantalla Y no le dije nada Y no le dije nada Y no le dije nada Cuando lo conocí ¿Qué me dijiste? ¿Cómo fue esa escena? Nada Si tuviera la oportunidad De viajar en el tiempo ¿Qué me dirías? No No, yo como Nueve semanas y medio Carlita ¿Sabes cuánto te queremos? Eres una mujer auténtica Única Y ahora como empresaria Como mamá Sigue siendo una actriz Muy talentosa Lógicamente Y ese talento Se va a seguir desarrollando Esta es tu casa Bienvenida siempre Y nos vemos pronto Para allá Acerca a la industrial Ay, los amo Bella, la bici Ahí está Carla Giraldo Pasó por aquí